¿Se acostumbran a utilizar el metro los domingos de manera gratuita? Pues será entonces algo que quedará en el pasado. Dentro de muy poco tiempo se prevé eliminarán este beneficio para los usuarios. El subsidio dominical de la línea 1 y la línea 2 del metro tiende a desaparecer. Así quedó de manifiesto el día de hoy en una reunión del Consejo de Metro Rey, donde estuvo presente el gobernador del estado. También ahí se analizó la operatividad. ¿Cómo funciona el metro? El Ejecutivo Estatal confirmó que sí negocian recursos para dar mantenimiento a las líneas 1 y 2 y también se comprometió a definir la próxima semana la fecha de conclusión de los trabajos de la línea 3 del metro.